Se ha confirmado que Xiaomi está trabajando en la versión 2.0 de HyperOS Si bien es cierto que hace muy poco, esta primera versión de HyperOS fue lanzada al mercado y al momento tampoco es que sean muchos los dispositivos al menos en las versiones globales y europeas los cuales se han visto afortunados por esta actualización Pues Xiaomi ya lo sorprende con esta actualización 2.0 de este sistema operativo o capa de personalización para ser más exacto Y es que tal cual sucedió con la versión 1.0, Xiaomi está trabajando igual en la versión 2.0 Si recordarás la versión 1.0 venía bajo la versión MIUI 15.0 Pues ahora se ha titrado la versión de MIUI 16.0 Y es que más exactamente se trata de la versión 816.0.21.0 Referente a MIUI 16.0 que naturalmente vendría siendo Hyper 2.1 Y pues por acá estás viendo en pantalla toda la información requerida Gracias a XiaomiMIUI.net que nos trae siempre esta información Y que por supuesto esta información siempre te la traemos por acá Para que estés muy pendiente de qué es lo que está pasando con estas actualizaciones De HyperOS, de MIUI y de todos los dispositivos nuevos de Xiaomi Así que por acá sigues viendo imágenes de lo que está pasando con esta actualización de HyperOS 2.0 Y es que también hablando de HyperOS, pues tenemos diferentes dispositivos que se van a empezar a actualizar A esta nueva versión de capa de actualización de Xiaomi Y es que más exactamente estamos hablando de Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Xiaomi Note 12 5G Poco F4 GT y Redmi Note 12 Pro 5G Recuerden que hay otros dispositivos que ya están actualizados, que ya se pueden actualizar Los links los encuentran en la descripción de este video Así que muy pendientes porque cada vez que salga una nueva actualización para nuestros dispositivos Pues por acá te la estaremos dejando en la descripción en nuestros canales de Telegram Que apenas tenemos esta actualización, pues estamos dejando por allí los links Así que muy pendientes, ve a la descripción, pulete a nuestros canales Suscríbete a este canal, deja tu like, deja tu comentario Cuéntanos si tu dispositivo, si el dispositivo que tienes hermano Ya recibió esta nueva actualización de HyperOS Y por supuesto si quieres saber nuestra opinión acerca de HyperOS Pues por acá te la voy a dejar en este videito Y es que nos deja muy muy decepcionados esta capa de personalización Hyper 1.0 Y esperamos esto se corrija en la versión 2.0 Que por supuesto ya les dije, está en proceso Mi nombre es de Camacho de TecnoSmart, nos vemos en un próximo video Por favor pídense, chao